Dos hombres de apellidos Cordero y Ovando descontarán dos meses más de prisión preventiva por el delito de robo agravado, así lo confirmó el Juzgado Penal de Buenos Aires. Supuestamente, los encartados abordaron un taxi en Buenos Aires y le dijeron al chofer un hombre de apellido Valverde que los llevara hasta la localidad del Brujo. Una vez en camino, los sospechosos presuntamente amenazaron a la víctima con un arma blanca y lo obligaron a dirigirse a Palmar Norte, donde le robaron dinero en efectivo, varias pertenencias y se llevaron el vehículo. Poco después, Valverde logró pedir ayuda a las autoridades, quienes lograron la detención de los imputados en un centro comercial de la localidad, donde dejaron a la víctima. El Juzgado Penal de Pérez de León amplió por dos meses más la prisión preventiva contra un hombre apellido Seller por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos. El 5 de diciembre de 2013, autoridades de la Fuerza Pública detuvieron al sujeto. Cuando conducía un vehículo de doble tracción y se dirigía a Playa Dominical, en apariencia le decomisaron varias bolsas con picadura de marihuana. Al parecer, dos días después, los agentes de la OIJ allanaron una propiedad ubicada en tierras morenas en Barú de Pérez Celedón, donde lograron decomisar aproximadamente 180 matas de marihuana cultivadas de forma hidropónica. Aparentemente, dentro de la vivienda existían dos invernaderos en los cuales estaban las plantas y se halló picadura de marihuana empacada en bolsas plásticas dentro de la refrigeradora del lugar. La policía sorprendió a dos hombres y una mujer con marihuana comprimida y varias dosis de cocaína en Golfito. Los sospechosos fueron identificados como Apellidos Martínez, Moscoso y Vega, quien era la mujer. Fueron interceptados gracias a la rápida reacción de varios oficiales, quienes recibieron una alerta acerca de un carro sospechoso y los presuntos traficantes. Una patrulla de la Fuerza Pública de Golfito llegó sigilosamente al sitio para sorprenderlos dentro del vehículo y de inmediato se le detuvo para revisarlo a profundidad. Los oficiales dieron con un trozo de marihuana comprimida y cuatro pajillas con dosis de cocaína, listas para su venta. De los ocupantes fue Martínez quien dijo ser propietario de la droga, por lo que se le remitió a la Fiscalía Local para lo que corresponda. Sus acompañantes fueron liberados. La policía comisó gran cantidad de cajas de cartón que contenían cientos de cajetillas de cigarrillos. Las autoridades creen que se trata de mercancía que ingresaron de manera ilegal al país, es decir, sin el respectivo pago de impuestos. La información fue confirmada por el comisionado José Domingo Cruz López, director regional de la Fuerza Pública, quien confirmó que se trata de más de 35.000 cigarrillos. El presunto contrabando estaba oculto en un supermercado ubicado en Paso Canoas, en el Cantón de Corredores. El operativo fue realizado por oficiales de la Fuerza Pública, en coordinación con el Ministerio de Salud, la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda y el Grupo de Apoyo Operacional.